¡Suscríbete al canal! Bueno, pues es vértigo, no te pasa nada, estás bien. Pues no chicos, al contrario. Aquí pueden ver en pantalla una pequeña definición de lo que viene siendo vértigo. Dice, vértigo, bueno, es una sensación de movimiento sin estar moviéndose. Cuando sentimos vértigo es cuando notamos que todo da vueltas a nuestro alrededor o que nosotros estamos girando sin estarlo. No es lo mismo que un mario o un desmayo. Hay varios factores que te pueden ocasionar lo que viene siendo el vértigo. En mi caso, yo hace mucho tiempo, hace aproximadamente 20 años, bueno, pues perdí lo que viene siendo mi oído derecho. Ya no escucho, digamos, del 100%, escucho a lo mejor un 40, un 35%. Escucho muy bajito, pero sí escucho. Lo que a mí me afecta son los sonidos fuertes, la música volumen alto. Cuando alguien grita un sonido de un carro o algo así cerca de mi oído o de mi lado derecho, para mí es muy molesto. Sé que muchos van a decir, oye, pues no es mucho, no es la gran cosa, es un mareo, no pasa nada. Pero no es solamente el mareo, chicos. Otra, bueno, estuve por acá, bueno, encontré esta página para que ustedes puedan verlo. Dice por acá las posibles causas del problema del oído interno, que es lo que yo tengo. En mi caso ya fui con un especialista, con una doctora, me mando con un especialista. Y bueno, pues me hizo un estudio en el cual me dice que lo que yo tengo es la enfermedad de Meniere, o Meniere, que está por aquí abajito. Dice, no se conoce muy bien la causa de esta dolencia, pero en ella se sufren repentinamente vértigos, mareos, náuseas y pitidos en los oídos. Eso es lo que yo tengo, chicos. Más que nada mi vértigo son mareos, náuseas muy pocas, es lo bueno, y los pitidos en los oídos, como dice, o un zumbido. En mi caso, yo ahorita tengo un zumbido que es muy molesto para mí. Lo escucho realmente las 24 horas del día. O sea, si yo no estoy durmiendo, pues ok, me cuido trabajo de dormirme porque siento el zumbido. A lo mejor me hicimos despertar en la noche, al baño, cualquier cosa, tomar agua, y el zumbido está presente. Lo cual no me duele en mi oído, si lo que piensan no me duele, pero es muy molesto escuchar este zumbido todo el día, o realmente todo el día lo escucho. No me causa dolor de cabeza, a veces sí, porque es muy molesto. A veces también me duele un poco, me duele la parte de dolor de cabeza, es desesperación, porque no se me quita este zumbido. Ok, obviamente estoy tomando un medicamento, ese medicamento pues es un poquito fuerte, y pues nada, me ha provocado, me lo tomo y me provoca mucho sueño. Ya por ahí, este, ayer, antiguo, hablé con él, que iba a ser un stream, me tomé un medicamento, y realmente me noqué el medicamento, chicos. Me dormían como las tres y media de la tarde, cuando comí, me tomé el medicamento, me dieron las cuatro, yo me vine a recostar a mi cuarto. Este, pues no, realmente, yo no, solamente quería recostarme, descanse un poco, porque me dolió un poco la cabeza. Pues bueno, pues me quedé dormido, hasta por las doce de media, de la medianoche me desperté. Mi madre me desperté, este, yo que estaba previsto, tenía un mensaje en la tarde, le contesté a Oli, le dije que me esculpara, porque pues no pude hacer el stream como yo le había prometido a ella. Y bueno, este, nada, me levanté, fui al baño, me volví a recostar, me volví a dormir otra vez. Me desperté, hoy, hoy sábado me desperté a las nueve de la mañana, nueve, no nueve, como las diez de la mañana me desperté, chicos, imagínense, me dormí desde las, prácticamente desde las cuatro, desde el día anterior, desde el viernes a las cuatro de la tarde me dormí, me desperté prácticamente hasta las, al sábado, al otro día, a las diez de la mañana. Lo cual, pues sí, no me gusta porque estoy durmiendo demasiado, obviamente no es que yo quiera, pero simplemente es lo que me provoca el medicamento. Sí es fuerte, sí, pero gracias a ese medicamento, Yauta, ya no me siento tan mareado, ya no me causa tantos problemas, sigo escuchándose un video que para mí, en lo personal, es muy molesto. No sé si ustedes me entenderán de por qué tengo ahorita esto. Bueno, esto se debe a una pérdida de tu oído, de lo que viene siendo el oído interno, tienes problemas. En mi caso, como digo, vuelvo a repetir, yo no escucho de mi oído derecho, lo perdí hace veinte años en un trabajo, había mucho ruido, nos daban tapones, sí, pero a veces también corramos el riesgo de que, por los tapones, pues no escucháramos lo que, si alguien venía atrás de nosotros con material, si pasaba un montacárragas o algo así, no lo escuchábamos. Entonces, pues yo me ponía el tapón, no al 100% me lo colocaba, a poder escuchar a los compañeros que nos iban hablando, para evitar accidentes también con mis compañeros, pero pues al no cuidarme al 100% de mis oídos, pues perdí mi oído derecho. El cual, digo, del 100% escucho como un 35-40%, chavos, de mi oído izquierdo también no escucho al 100%, escucho como un 80%, lo cual me permite a veces oír lo que, cuando me mandan mensajes, los escucho, cuando me hacen las llamadas también, pero para mí también esto es muy molesto, chicos, en serio. Otra vez voy a dejar un pequeño videito, voy a simular el efecto que a mí me da cuando empiezo a grabar, cuando yo me siento mal, para que ustedes puedan darse una idea de cómo es mi vista, cómo veo yo las cosas cuando estoy mareado. Obviamente no puedo hacerlo con una cámara, porque no cuento si hay alguna cámara, se vería la calidad. Entonces voy a agarrar un video, voy a tratar de simular lo que viene siendo este efecto de vértigo, para que vean ustedes cómo veo yo las cosas, no en un juego simplemente, sino simplemente en mi vida diaria. Ahora, el doctor también me pidió que si estaba tanto en la computadora, le dije que sí, realmente la mayor parte de mi tiempo lo ocupo en YouTube. Entonces, el doctor me dijo que si estaba en la computadora, pues que trataba de evitar lo que son la pantalla activa de tanto brillo, o las escenas con mucho movimiento. La cosa es que para mí es prácticamente imposible eso. ¿Por qué? Porque todos los juegos tienen mucha iluminación, posiblemente tienen bastante movimiento de un lado a otro. Vean que juego en Minecraft. Son juegos que yo juego, o jugaba ahorita, que tienen mucho movimiento. Entonces, estoy tratando de evitar eso. No me prohibió en la computadora, aclaro, puedo estar en la computadora, sí. Pero al estar viendo videos que tienen mucho movimiento, o a tratar de grabar un juego que tenga mucho movimiento, me viene a mí el mareo. Eso es lo que me está afectando. Entonces, estoy tratando de evitar todo eso para recuperarme al 100%, chicos. Otra cosa, como lo voy a repetir, voy a dejar un pequeño videito para que ustedes puedan darse cuenta de cómo es que yo veo las cosas. Desde mi punto de vista, voy a tratar de simular la cámara que se me niee, así como yo veo, y no solamente la vista, sino también les voy a poner un pequeño zumbido para que ustedes tengan una idea de qué es estar aguantando ese zumbido todo el día prácticamente, a todas horas lo escucho, y no puedo hacer nada para quitar ese zumbido, chicos. Los dejo con el video sin más, y al último, pues, regreso con un pequeño... algo, regreso al final del video. Nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ¿qué tal les pareció? Como pueden escuchar o escucharon ahorita, es molesto. Y es que ustedes solamente escucharon alrededor de un minuto. Ahora, pónganse en mi lugar. Están escuchando este zumbido, a veces todo el día. A lo mejor la visión que viven ustedes del video, a lo mejor es algo exagerada. No encuentro un efecto que se pudiera semejar. Esto es lo más semejante que tengo. Y eso lo tengo, lo puse lo mínimo del video, el movimiento, para que ustedes pudieran entenderme. Ese movimiento que ustedes veían constantemente oscilando, yo lo veo de derecha a izquierda, pasar constantemente. Y imagínense, ese movimiento, tenerlo, no poder solamente estar acostado, a veces cerrando los ojos. Y a veces, aún así, se siente molesto el zumbido, el mareo. Es algo que realmente es algo insoportable. Entonces, eso no me lo hago más para que ustedes vean por qué no he subido videos. Ya que muchos me han dicho todavía, ¿qué va a hacer con los videos? Siguen insistiendo que juegue, que haga los videos, que haga los streams, que vuelva, que sigue este... Algunos todavía, incluso hasta familiares me han dicho, me preguntó, un familiar no voy a decir quién. Por ahí me preguntó que a lo que tenía, le dije, tengo, pues tengo esto y esto. Y todavía él se lo tomó a broma. Y la verdad, a pesar de que te estás divirtiendo gratis, no estás pagando, no estás pagando, no estás desmarriado. Digo, pues es que voy a pagar para sentirme mareado. Si yo, por si no me gusta tomar, tomo de vez en cuando. Esta situación, como ponerme yo en estar en este estado, para mí realmente es muy molesto, es muy desesperante. Más que nada porque ya no puedo... Si antes salía poco, porque no me lo permitía, porque estoy malo de lo que es mi pie. Bueno, pues ahora está en esta situación, con estos mareos constantes, que yo no sé en qué momento me puede dar el mareo, el vértigo, menos llego a salir, chicos. Entonces, espero que me entiendan. Por ahí, muchos me han dicho que hemos pedido suscriptores. Realmente eso no importa, chicos. Realmente, pocas personas, como les digo, son las que saben. A las que Oli les he explicado más o menos cómo, qué es lo que tengo, qué es lo que siento, cómo estoy. Y entre ellas, por ejemplo, está Cris, está Nati, está Oli. Son las que me preguntan cómo sigo, cómo estoy, que si voy a ser estrella, cualquier cosa. Porque ellas, a lo mejor no se les platican exactamente qué es lo que tenía. Por eso es que hago este video, para que ustedes puedan ver qué es realmente lo que tengo. Y por qué razón no he hecho stream, chicos. Y bueno, pues eso es todo. Espero yo recuperarme rápido y regresar, obviamente, a los streams como estábamos antes. A lo mejor no tan seguidos, pero sí regresar a los streams. Por ejemplo, uno al día, creo que no estaría mal, uno o dos al día, uno a mediodía, uno a la noche. Y hasta ahí, chicos. Y sí tomarme un día de descanso, porque realmente todo esto me está afectando. Entonces, bueno, pues eso es todo. Espero que me entiendan ahorita por cuál es la razón por la cual yo no he hecho directos. No hago stream, no hago gameplay, no hago nada. De vez en cuando me conecto a Facebook, publico algunas tonterías por aquí y por allá. Y inclusive ni siquiera hago llamadas, nada. Estoy tratando de alejarme todo el sonido para que no haya problemas. Para empezar, este otro que grabé esto, también me costó mucho trabajo, porque no alcanzo a centrar lo que viene en la pantalla, lo veo en movimiento. Entonces sí es molesto, chicos. Pero bueno, me despido a esos todos, espero que me entiendan. Y los veo en el próximo directo, chicos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.